Quiero olvidarte, aunque no es tan fácil decir adiós Mínteme y dime que no tuviste lección Dime que este no fue nuestro fin Que aún vivo como un recuerdo Dentro de ti, feel me coincide Hoy será la sobra de lo que fui Y a ti, y a ti, y a ti te deseo que seas feliz Y a la isla ya tienes que partir Fue sin mí, fue sin mí No olvides borrarme al amanecer Siento que enloqueceré Hasta el vento susurra mi derrote rotunda Y mientras sonríes Mis heredas crecen No las puedo detener Dime que este no fue nuestro fin Que aún vivo como un recuerdo Dentro de ti, feel me coincide Hoy será la sobra de lo que fui Y a ti, y a ti, y a ti te deseo que seas feliz Y a la isla ya tienes que partir Fue sin mí, fue sin mí No olvides borrarme al amanecer Delibérame porque pierde el control No me detendré No me detendré hasta olvidarte Hoy será la sobra de lo que fui Y a ti, y a ti, y a ti te deseo que seas feliz Y si a la isla ya tienes que partir Fue sin mí, fue sin mí No olvides borrarme al amanecer No olvides borrarme al amanecer Yo soy Kitima de Thaís Y este video de grabación es para Lunafly Porque quiero presentar que Yo soy Lu Gi Y me encanta Lunafly Y me encanta Lunafly Desde que me was 14 Y me meten Lunafly Por YouTube Y me encanta Y me encanta Mi favorita de Lunafly Es Ati Es Ati Y me gusta para cantar esta canción muy bien, así que yo intento practicar y aprender a pronunciar español es muy difícil, pero lo he intentado espero que les guste y esta canción ATI para Lunaflight espero que ustedes pudieran escuchar esta canción gracias